les presento estos dos acuarios en parte superior tenemos una cabeza de serpiente maruloides yellow un terror verde hembra corbata roja macho le costó la chana estará más o menos de 35 38 centímetros ha sido rápido la traje de 5 centímetros que es como normalmente las venden preciosa en el otro acuario hay una pareja de severo corbata roja junto a sus crías de 2 centímetros aproximadamente algo de 25 hay están esparcidas por todo el acuario el macho y la hembra ese es el machino los han tenido sin intervención mía los ha dejado ahí que hagan la apuesta y han salido adelante los los que vemos los llaman también falso disco los llaman también falso disco ambos acuarios están con una con una cabeza de poder y filtro de esponja cada cabeza de poder lleva el agua a este recipiente un recipiente aquí tenemos una de filtro de mochila un recipiente y una planta potus que hace de filtración arriba igual solo que ese está más grande hemos guiado y está bastante larga adiós adiós